... Bueno, primero decirles que como Ministerio de Educación estamos muy contentos, muy satisfechos porque estamos hoy día lanzando una nueva política de convivencia escolar que lo que hace es resignificar el concepto de convivencia y hacerlo parte también con más fuerza que nunca de la idea de una calidad integral, la convivencia es parte de la calidad en general hemos asociado el concepto de calidad más bien a los resultados de aprendizaje que es por cierto una dimensión importante pero la convivencia, las relaciones al interior de las escuelas en los patios, en las salas de clase, entre los distintos actores es fundamental también para construir mejores ciudadanos y una mejor formación de cara al futuro en ese marco estamos lanzando esta política que es un marco orientador para los establecimientos educacionales que además impulsa un conjunto de iniciativas concretas para que las escuelas puedan contar con mejores condiciones para abordar el desafío de la convivencia y en ese marco una de nuestras políticas muy importantes es esta alianza que hemos estado impulsando ya hace un tiempo con la Universidad de Chile para construir esta plataforma, este sistema de acompañamiento, red creando convivencia que en nuestra opinión nos va a permitir apuntalar, fortalecer de buena medida esta política que estamos impulsando porque sin duda necesitamos no solo dotar de buenos recursos a las escuelas con mejores encargados, con duplas psicosociales sino también buenos sistemas de acompañamiento y de formación de cada uno de esos actores, red creando convivencia es una tremenda oportunidad para eso nosotros como Ministerio vamos a seguirle empujando y esperamos también que esto, hacer una invitación a que cada uno de los actores que va a ir conociendo esta plataforma se vaya integrando ya en los próximos meses porque creemos de verdad que es una muy buena oportunidad para que esta política de convivencia escolar se vaya haciendo carne, se vaya haciendo realidad en cada una de las escuelas y liceos del país porque sin duda necesitamos también como parte de la reforma fortalecer la convivencia que es también lo que nos va a permitir ir mejorando la calidad de la educación y también con un enfoque inclusivo como hemos impulsado como gobierno